No! 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 Amor, Muchas veces la gente está en un estado muy normal y ni ellos mismos a veces saben o entienden que a lo mejor están dañados por un demonio. Traen alguna sintomatología, pero no lo pueden definir. Y en tanto empezamos a hablar de Cristo y de la fe y de la redención, entran en ansiedad, en desesperación, con náuseas. Entonces empiezan a blasfemar contra las imágenes de la Virgen, de los santos, de las palabras que está diciendo el que anuncia el Evangelio. El demonio empieza a sulfurarse porque se ve al descubierto y cuando el demonio sabe que está descubierto, entonces sabe que está muy cerca su hora de salir y de ser vencido en esa persona. El exorcismo como tal es un remedio de la Iglesia. A través de la cual a base de unas oraciones, muchas veces siguiendo un ritual, se hace una oración para expulsar a un demonio de una persona. Pero esos exorcismos pueden ser de diferente clase. Está el exorcismo mayor que viene siendo lo que llamamos la posesión demoníaca. Cuando el demonio entró en una persona y tomó el control de toda su persona, o sea, de lo que es su mente, su alma, su cuerpo, su psicología. Y los exorcismos menores vienen siendo cuando la persona acudió a lugares que no son correctos, jugó a Ouija, el fenómeno del demonio de la Santa Muerte, etc. Entonces hacen ciertas prácticas rituales y entonces ellos mismos abren una puerta por la cual entonces un demonio puede entrar en ellos y causa una opresión. A eso se le llama la opresión. Yo siempre digo que el demonio le tiene miedo a la Iglesia, a los sacerdotes, a los exorcistas. Nos tiene miedo a nosotros. Pero obvio que somos humanos. Y ha habido en momentos de oración, de liberación y de exorcismo cosas duras que dan miedo. Te cuento que una vez cuando yo estaba haciendo un exorcismo en Los Ángeles, la niña que tenía sostenido varios hombres fuertes y que no podían casi con ella, se revolcaba, se movía y yo hacía oración por ella. Y yo estaba mandando al demonio que se fuera. Y en ese momento yo tenía los ojos cerrados y ella vomitó y todo su vómito cayó en mi boca. A mí le cuento que me dio mucho asco y ganas de vomitar a mí también, pero sobre todo me dio mucho miedo. Porque sentí a ese enemigo actuante atacándome a mí. Es una realidad terrorífica. Es una realidad de un ser perverso, pervertido y pervertidor del género humano que actúa en las distintas circunstancias de la vida de los hombres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!